De verdad le están robando señores, o sea, esto no es broma, esto no es creado como para el video. Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más. Mucha gente me ha pedido que siga en este canal y me han dicho Cheneco, por favor, ¿tú crees que puedes reaccionar a un canal peruano que se llama Julito TV? Así que vamos a reaccionar, vayan al canal de Julito TV, dejen su like y vamos a ver este video que se titula Casi me roban en la cachina del callao ventanilla. Vamos allá mi gente, dejen su like, suscríbanse. ¡Wow! Me han comentado que aquí en ventanilla hay una cachina y el día de hoy estamos yendo por esa cachina, estamos buscándola, me comentaron que estaba hacia la mano derecha y bueno, ¿dónde estará? No lo sé. ¿Será peligroso? No lo sé. Pero de todas maneras hemos venido con un invitado especial, porque si es peligroso, tendríamos que traerlo. Estamos con... Están muchachos aquí, el MTV presente, un poquito apeligrados porque bueno, estamos en ventanilla muchachos, hay que estar siempre precavidos. El aspecto maleante, el aspecto maleando. Estamos con Luisito también, el camarógrafo. Entonces, por lo que yo estoy escuchando, que ellos están diciendo, es súper maleado ventanilla, señores. Están así, porque ellos lo que están haciendo es metiéndome miedo de no coger para allá a grabar cuando llegue el momento. Acá es la cachina, acá es la cachina. Uy, la ramita, ahí es la cachina. Entramos. Sí, miren. Esa polera. Disculpa, la cachinita que dice. Sí, ya. Muchas gracias. Es el metido, va. Ah, sí. Estamos en nuestro barrio ahora sí, ¿ah? Sí, ahora sí, llegamos, llegamos. Parece que esta es sección ferretería. Ala, mira, hasta arriba, hasta el fondo. Guau, se le ve que es súper grande eso ahí. Vamos a ver si venden cosas baratas, señores. Yo tengo las tabitas del tinjulito, pero ¿cuánto es la cachina? ¿Esta es el tinjulito? Te diré que esa no existe, ¿eh? Son las únicas, o sea, son las únicas. No es exclusivo. Hay una manera exclusiva, a eso me refiero. Faltan tabitas de cachina. No es lo limitado. Ya no fabrica más esa, ya. Ya no, nadie, nadie. Esa es única en esta vida. También se llama lo grande, no catamos water. Ah, también de water. ¿Ya no? Ah, claro, ya me imagino, lo rompiste. O sea, todo eso que está ahí es de segunda mano. Lo arreglan, lo pintan y luego te lo venden como nuevo, me imagino. O son honestos y te dicen, sí, esto es de segunda mano. Déjenmelo ahí en los comentarios para yo saberlo. Luisito, tú vas a ir a un Luisito. No, te acabo de ver. Pero esas son para mujeres, creo. ¿No? ¿Serán para mujeres? ¿Cómo tiene? ¿Así, cómo va? Hay cinco soles. Mira, ¿cómo estás? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está más caro, ¿sabes? Yo que compré bastante. Mira, qué es. ¿Qué tal queda? La molda bien la parte del loco y todo. Cinco soles, señores. ¿Qué cinco soles? Ah, vienen siendo. Aquí dice un dólar con 38. Ah, bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No te va bien. Esta parte de acá, todo esto, te lo protege. ¿Sí? Wow. Elegante, elegante. ¿Son los modelitos nomás son todos? Esos son los únicos que tengo. Está elegante, ya. Chapa, viejo. Porque después ya fuiste, ya. Se agota, se agota. Vuela. Pero buen flow, te diré. Buen flow, ¿ah? Buen flow. Sí, Silcio, ¿tú qué opinas? Si lleva dos, te juega algo menos. ¡Hala, bien! ¡Hala, dos por menos, precio! O sea, la unidad cinco soles. Y si te lleva dos, algo menos. Dos por ocho. Dos por ocho. Ahí está. ¿Está bien? Dos por ocho. Te dirá, Luisito. ¿Sabes la promoción? Sí, obligado, Julito. Obligado, obligado. Sale, sale. A ver, ¿qué pasa? Los gemelos, los gemelos, los gemelos. Son nuevos, viejo, son nuevos. El señor también sabe vender bien, señor, ¿eh? Ahí mete su floro, como dicen en Perú, para poder venderlo a la gente muy bien por el señor. También hay así a chinito, a jaladito. Ah, a ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver. Ah, si queda, ah, si queda. No chapa, ya fue, no, ya. Precosecha, chacau, o sea. Está bonita. Está bien, aparte eso también tiene los techitos, ¿no? Claro, a diez soles más. A diez soles. Bien, ah. ¡Guau, diez soles! Hay rarezas. Igual, ¿el mismo flow, mismo flow, Luisito? Sí. ¿Cuál de ellos, cuál de ellos? Ya, este me quedo así. Ah, esa está rareza, ¿eh? Esa está rareza en casa. Le quedan bien los lentes, tiene flow el chamaco, le quedan muy bien y los lentes se ven súper bien. El precio está, pero bien, señores. Sale, sale, sale. ¿Cuántas veces mencioné bien en lo que dije? Elegante, pero elegante. No, sí, 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 hemos quedado. Vamos a ver, Luchito, a cheque, eh. A cheque, Dios. Uy, uy, uy. Cambia esa gorra, Dios. ¿Cómo que cambia? Mira, venme para acá. No, este es muy bueno, este es muy bueno. ¿Qué está pasando? Mira, este lo supera, mira. Este acá lo supera. Ah, este me gusta. Es más rojo. Mira, viejo. Le falta meme, le falta meme. Está bien elegante eso. Yo te digo, pues, diez soles. Mira la que tiene él. ¿Diez soles? Esta es nueva. Diez soles, señores. Vamos a ver cuántos son diez soles. Dos dólares con setenta y cinco, señores. Está bien ese precio, señores. Pero una gorra así te puede costar, no sé, 15, 20 dólares, ¿no? Y ahí está muy barata. Meme, meme. Creo que toca tu estilo, meme. Diez soles. Mira, viejito, muchas gracias. Espera, espera. Ojulito, espera, espera. ¿No se han percatado? Amigo. ¿Cuánto es la almohadita? Diez soles. Diez. ¿En tu silla? Menos, pe. Tienes que negociar, tiene que negociar, tiene que negociar. Tienes que negociar. Ocho. Ocho, ocho. Lleva ocho. Ya depende de ti tu cariño, pe, arme. Para ponerle los asientos, ¿no? A ver cómo está el estapo. ¡Gale, monido! Mira, este le ganaste. La corredita, pe, la corredita. Tú vas teniendo tito cuchina, tío. Es lo que es, se dice las cosas como son. Ya, pe. Te ya pego. Ocho, soy, oye, siento más caras. Pero, ¿qué vas a hacer, pe? ¿Qué vas a tomar? Ganado, meme. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué de esto? ¿Qué? Es de las sillas gamer, hermano. Claro, para su cuello. Ajá, para el lumbar. No, y para tu silla, te lo ponen en esta parte de acá. Y eso no sale solo, amigo. Yo tengo un silla. Uy, qué rico, este también de acá. Y este no sale solo. A ver si no encuentras. Esto sale con todo. Este es lojo cachinero, pe, maestro. ¿Se encontró, se encontró? Claro. Hay que dásela al señor, señores. Muy duro vendiendo el don. Gracias, viejo. Gracias, gracias. Dejante. Siempre, damos una vuelta siempre. Dejante, gracias. La gorrita de Bocúa. Esa sí es tu vacilón, meme. Esto vacilón, pe. ¿Cuál está? ¿Cuál está? Hoy, mira. Tú le has puesto precio ya, pues. Un sol. ¿Cuál está? ¿Un sol? Cinco. Cinco. Cinco soles. No me queda, no me queda. Está elegante. Para beber, para beber, no queda. Para beber. Para beber. Yo siempre he dicho que Perú es como que si fuera China. Porque venden de todo, señores. De verdad que sí, es increíble. Y barato. Súper barato. Está elegante. Está elegante. Ah, las tablitas están pintando. Májate al fondo, porque el fondo siempre es la cosa buena. Claro, claro, claro. Y buscando se encuentra. O es marca Givenchy. ¿Qué brilla tiene la polarita? Está bonita. Ah, es que está ocho sol. ¿Ocho soles? ¿Qué tallita es? No está su talla, pero... Parece una L. Una L. Tuyo. No, es el indicado. XL, loco. Es el XL. Sí, es XL. Ya subí categoría. Gracias, Ambitá. Mira, ahí está tu fierro, Meme. Ya, yo. Y lo completas con tu bate. Otra defensa personal. Hoy estoy feliz con esto, Mar, mira. Está nuevecito el cuero. Se ve de buena calidad. Está en buen estado. Buen estado. Ganado, Meme. ¿Los lentes para Meme? Los lentes para Meme. ¿Qué fue? Vete el office, ¿o no? Deja ciego, loco. Llegas, Meme, llegas. Vamos a ver qué van podemos encontrar para el fondo. ¿Del fondo empezamos, sí o no? Claro, mene. Wow, son tantas cosas que venden, señores. Son parlantes. ¿Señito, cuándo están los parlantes? No escuché cuánto fue el precio que dijo. ¿Pasotito o qué es? La prensa, señor. La prensa. Canal 2 es. Canal 8, canal 5. El señor. Llegamos a más gente que Canal 2. Ahí los botecitos. Está chévere, ¿sabes? Sí, con un chibolito. Con guagua. Como para Meme. No, para Meme. Hay que seguir buscando, hay que seguir buscando. Buscando si encuentras. Por el fondo está la batería, ¿has visto? Al fondo, ahí trae. ¿Estás filmando, cabeza? Ah, para el canal de YouTube, hermanito. Borra, mamá. Ay, ay, ay. Bájalo entonces, bájalo, nada más. Borra, mamá. Borra, mamá. Borra, mamá. Borra, mamá. Borra, mamá. No, no, borra. Borra, mamá. Borra, mamá. Borra, borra, mamá. Ahí te va a robar, mamá. Borra, borra, mamá. De verdad le están robando, señores. O sea, esto no es broma. Esto no es creado como para el video. Guau, hay que tener entonces cuenta. Pero, o sea, no entiendo por qué ellos están grabando. Estos brothers vienen de repente y te dicen que borren tu video. Que borren el video, perdón. Guau. Ya, ya, ya borra, borra. Borra, que no te vas a ir. No, tranquilo, mamá. No, 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 no. Borra, causa, borra, borra. Ya, ya está, mamá. No te preocupes, no va a haber nada, mamá. Borra, mamá, borra. Ya está bien, mamá. Mamá, no te preocupes, ya borré. ¿Qué estás diciendo, ve? No te preocupes. No va a pasar nada. No, mamá, disculpa, mamá. Ya lo borré todo, mamá. Bueno, amigos, en ese momento lo más conveniente y lo más saludable fue retirarnos, ya que eran cuatro personas y las cuatro personas estaban armadas. Aparte, cuatro personas más venían atrás y teníamos todas las de perder a Luisito. Bueno, ya van a ver cómo quedó su cachete. Sin mucho más palabreo, sigamos con este video. Bueno, ya estamos algo lejos de la cachina. Nos metimos en problemas. Luisito, ¿qué pasó con tu cachete? Le metieron como cinco lapos. Mira, acá está marcado. La oreja también está roja. Bueno, ya vamos a dar nuestras declaraciones de lo que ha pasado. Ahí aclaramos qué ha pasado, muchachos. Pero la verdad, mal. Solo puedo decir mal, nada más. Mal. Ventanilla, pejolito. Wow, quedé en shock con este video, señores. O sea, de verdad me gustaría que me expliquen ahí en los comentarios la gente de Perú y la gente que vive por allá, por ventanilla. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿cómo se te acercan estos brothers? Y de repente te dicen como que si ellos fueran dueños de ti o dueños de tu cámara, que deje de grabar. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Por lo que yo leo en el título, eran ladrones. Pero las personas que están alrededor no se meten, no dicen nada. Porque, wow, fue muy peligroso lo que le acaba de pasar a ellos, señores. Imagínate yo siendo extranjero, yendo por ahí. Yo me imagino que me dan bofetada, pero hasta más no poder. O sea, que de ahora en adelante, cuando yo empiece a grabar los videos fuera de aquí, de la casa, voy a tener que tener mucho cuidado. Y también que algunas veces aquí creen que yo soy de Venezuela. Ojo, no tengo nada en contra de lo venezolano, pero no entiendo por qué el peruano no se da cuenta de la jerga. Porque la jerga de nosotros es muy diferente a la de Venezuela. Nosotros tenemos la L más marcada. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, es demasiado diferente la forma de nosotros hablar. Y a mí algunas veces me confunden con venezolanos, y hay mucha gente que me ha faltado el respeto, creyendo que soy de Venezuela, valga la redundancia. Y eso es muy peligroso para mí. Porque me cuentan aquí en Perú que los venezolanos no son bien vistos, y que tienen mucho problema con los peruanos. Entonces, o sea, alguna vez se me da miedo de empezar a grabar, porque cuando ven a ver me confunden. Así que yo espero y digo que Dios me cuide por ahí cuando esté grabando. Pero wow, quedé súper sorprendido con esto que acaba de pasar, señores. Y nada, si ustedes quieren más reacciones de JulitoTV, déjamelo en los comentarios y con gusto lo traigo. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirte. Esto es Xeneco Show.